Seguimos con el tema agropecuario, nos reporta Dauris Reyes, están fomentando la agricultura familiar y tradicional en los hogares. Es un plan que hay, que encabeza el FEDA, siembra tu patio, y el amigo Raudi nos tiene más detalles. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para que nos explique, Emilio, desde la institución, ¿qué persiguen ustedes? Bien, muy contento, muchas gracias de estar en Pimentel, aquí estoy con el alcalde y toda la comunidad. Hoy lanzamos aquí el programa Siembra tu patio, Siembra en Familia, que persigue unir a la familia en torno a la agricultura. Nosotros entendemos que la agricultura es una actividad de paz, una actividad de unión, una actividad productiva, y una actividad de valor que puede servir mucho para unificar a la familia, y de hecho también sirve para permitir que la agricultura se desarrolle cuando la familia, los niños, comiencen a tenerle amor a la agricultura. Así que ese es el deseo, se donan plantas, se capacitan y se motivan. Vamos a hablar con el alcalde brevemente, estamos en vivo para José Gutiérrez. Quisiéramos saber, ¿cómo ven ustedes estas iniciativas desde el FEDA? No, en realidad nosotros estamos muy contentos de tener a Milo por aquí, el FEDA es una paciencia fundamental en nuestro municipio. Creo que es la tercera, sexta ocasión que tenemos el FEDA por aquí, con programa, el tema de la FEDA del cacao, el tema de lo que tiene que ver con el apoyo, con el coco, con la plántula, lo que tiene que ver con coco, con cacao, que también han apoyado a nuestros productores aquí, al igual de lo que tiene que ver con el tema de la pollita ponderosa, y todo un gran programa del FEDA, que siempre han visto a Pimentel como su casa. Agradecemos a Milo, a todo el gran equipo que nos ha apoyado, entendemos que son de las acciones y los programas que tanto nuestro presidente Luis Abinader lo hace para fomentar a los municipios, pero para fomentar la economía familiar. José Gutiérrez, es todo lo que tengo hasta el momento, retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Dauri, por ese reporte, también ahora fomentando Siembra tu Patio. Vamos a saber.